A puertas de finalizar la gestión del gobernador regional, Ángel Unchupaico Canchumani, existe un gran descontento de su gestión por parte de los consejeros regionales. Es así como la consejera Clotilde Castillón Lozano ha manifestado que las mega obras que presenten el corredor de las paquetas, la actual gestión es un engaño. Sí, pues no, la gestión que llega es gestión que llega a engañar, gestión que llega a mentir. Si nosotros podemos ver este pasadizo, está lleno de maquetas y si nosotros podemos ver una a una, podemos ver obras, como ejemplo el hospital regional de Pangoa, que dice acá en licitación y no tiene presupuesto, acá está el presupuesto y no tiene presupuesto. Vemos el hospital regional de Pichanaki, tampoco, en construcción dice, pero si nosotros vemos, sí, pues efectivamente está en construcción, pero lo que se dice en papeles y lo que se dice en estas maquetas es totalmente falso. Asimismo, la consejera manifiesta que las autoridades han mentido a la población durante estos cuatro años que se habrían publicitado más de 500 obras. Si solo estas 12 que aparecen en estas maquetas no se ha concluido, o no se tienen los presupuestos, a pesar de que el gobernador ha manifestado que tienen presupuesto garantizado. Definitivamente todo lo que hay en el gobierno regional, incluido estos megaproyectos, es una falsedad, es una mentira de parte de esta gestión a la población. En todo momento se ha visto un aprovechamiento ilegal de todo lo que pueda darse de los recursos del gobierno regional a través de pancartas, a través de afichas, a través de gigantografías, diciendo que están haciendo grandes obras. Pregunto, tan igual como ustedes, a cualquier poblador de pie, ¿dónde están esas obras que no lo vemos? ¿Acaso se ha terminado Colegio Santa Isabel? Además, estas no son las únicas obras que quedarían sin culminar.